¿Eres productor, músico, cantante? ¿No te ha pasado que llegas al estudio a veces con vibras negativas, pensamientos, problemas y no te deja componer la música que tú quieres? La musa, no te corre. Pues mira, te recomiendo a StressNode. Es la herramienta perfecta para liberar los pensamientos negativos a la hora que lo necesitas. Así que búscalo ya, stressnode.com, by DJ Nelson.